Es cierto que te lloré Mil en tu ocasión hasta te supliqué Que volvieras otra vez Que mi vida no tenía sentido si no te junté Ahora yo vivo la vida Y todo lo que sentí El tiempo se lo llevó porque no lo merecía Yo solo te daba amor, estabilidad y felicidad Y sin embargo me das a mí Un corazón lleno de maldad Tú solo me brindaste dolor Un tal amor que era falsedad Yo no sabía que era sufrir Hasta que te conocí Vi la vida con dolor Pero ahora estoy feliz Porque todo se acabó Hasta que te conocí Vi la vida con dolor Tienes que no hay bala en este entierro El tiempo es oro como mi reloj Y como siempre tiene la razón Una semanal brincando en el colchón Hasta que te conocí Hasta que te conocí Ya lo borraría Ya lo borraría Ya no queda nada, 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 nada en ti Ya no queda nada, nada, nada en ti Ya no queda nada, 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 nada en ti No sabía que era sufrir Es cierto que te lloré Mil en tu ocasión hasta te supliqué Que volvieras otra vez Que mi vida no tenía sentido si no te junté Ahora yo vivo la vida Y todo lo que sentía El tiempo se lo llevó porque no lo merecía ¿Está bien? ¿Y yo tal vez cero no puedo verte el mundo? A nosotros no es pa' cabrón Tú no estás viendo Nosotros somos las torres La diligencia Maldito te declara, manita Nando, anda en este stage Dímelo Nandito Yanka, la bestialidad Kimbit, Blink